Hola, bienvenidos, soy William Mesa, director del canal VoxMove, y hoy nos acompaña desde México, desde el DF Delta. Un gran aplauso aquí para Delta, y bienvenidos al canal. Bueno, Armando, Luigi y Roberto, bienvenidos aquí al canal VoxMove, primera vez, estábamos hablando, primera vez en Colombia, y qué rico tenerlos aquí, ya los habíamos entrevistado virtualmente, pero mire, que habíamos hablado que teníamos que tenerlos aquí en Bogotá, Colombia, y primera vez, bueno, estuvieron en Medellín y en Risaralda. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal el toque? ¿Cómo vieron las demás bandas y lo que está sucediendo en Colombia con la música? Bueno, pues primero, muy contentos de estar aquí contigo y con todos ustedes. Ya lo habíamos platicado, nos saludamos de manera virtual y prometimos abrazarnos de manera presencial, entonces estamos muy contentos verdaderamente por poderlo hacer. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, lo que platicamos un poquito fue del aire, que la gente nos ha recibido maravillosamente bien, el público es muy cálido, la gente muy receptiva, entonces, Medellín, increíble, Risaralda, increíble, Bogotá, increíble. ¿Sabes qué? Estamos, digo, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, pero principalmente conscientes de que estamos, pues de alguna manera representando a nuestro país, ¿no? En otro país. Y la responsabilidad que conlleva, nos hemos dado cuenta que, pues la organización de los festivales y la manera en la que los manejan, pues es complicado y nos han dado un espacio que conlleva mucha responsabilidad. Y aparte, lo que preguntabas de las bandas, las bandas con las que hemos alternado tocan increíblemente bien, distintos géneros, hemos visto punk, hemos visto metal, este metal sinfónico, Scar, Regé, todos, todos tocan increíble, el público increíble, estamos muy contentos. Bueno, Armando, ¿cómo vas aquí en Bogotá? ¿Cómo te ha ido con la comida? Mira, la comida me ha gustado bastante. ¿Ya comieron ajiaco? ¿Ajiaco? ¿O todavía no? ¿Ajiaco? No, todavía no comemos ajiaco. Ese nos falta, el ajiaco nos falta. Esa es la comida icónica de los bogotanos. ¿El ajiaco? El ajiaco. El ajiaco. Yo me comí una, que era una cazuela de frijoles. Híjole, qué delicia. La verdad, a mí, bueno, en México le decimos frijoles, aquí sé que le dicen frijol. Sí. Qué delicia, a mí me encantó. La comida ha estado excelente. La verdad, creo que vamos a llegar un poquito más gorditos a México. Pero un poquito. Porque no dejamos de comer. La comida está muy, muy rica. Bueno, hablábamos de que el rock está más vivo que nunca. Y representados como bandas como ustedes, uno escucha y tiene un trasfondo súper interesante, además, que México viene de una cultura y de un historial rock and rolero en Latinoamérica. Sí, o sea, yo creo que México y Argentina son los pilares del rock and roll en Latinoamérica. Ahí no hay duda por el tiempo, ¿no? Por el tiempo y cantidad. El historial y la cantidad de bandas y de influencias que... Pero cuando ustedes eran más chicos y eso, ¿cuáles fueron las bandas que los influenciaron? Bueno, las bandas latinoamericanas o bandas mexicanas, bueno, pues para mí siempre ha sido Soda Stereo como banda latinoamericana. Bandas mexicanas, pues puede ser Caifanes, que es un gran representante. El café Tacuba, por supuesto que también es un gran referente del rock mexicano. Entonces, también algo del rock en español, algo de rock, esa vieja guardia, no sé si decirle rock o no, pero bueno, pues por ahí están bandas como Mecano y ahí están otro tipo de bandas. Pero más o menos por ahí ese tipo de bandas que a mí me marcaron para la vida y para poder hacer lo que ahora estamos haciendo. Oye, Roberto, ¿cuáles fueron sus influencias? Y cómo, digámoslo, uno tenía influencias, ¿no? Tú igual a la batería. ¿Cuáles eran las bandas que tú decías, yo quiero tocar esas canciones y quiero tocar batería? Pues fíjate que de rock en español, cuando yo empecé a tocar, o de rock mexicano, estaba con todo, Caifanes, estaba La Cuca, La Castañeda, Santa Sabina, que era, bueno, eso nos gustaba, pero era imposible hacerlo porque el baterista de Santa Sabina es excelente, ¿no? Y pues evidentemente escuchábamos por ella Soda Stereo y pues ese tipo de bandas. Y Armando, influencias en la parte vocal, porque tú como vocalista, digámoslo, uno empieza a cantar lo que le gusta y lo que lo influencia. Es como una licuadora a uno, ¿no? Mentes mucha influencia y de repente sacas algo y sin darte cuenta, posiblemente estás muy influenciado por alguien, sin darte cuenta, porque luego mucha gente dice, oye, se parece a tal cosa. Y tú, no, ¿cómo crees? Y ya cuando oyes, dices, ah, lo trae en mi subconsciente. ¿Me explico? Claro. Fíjate que yo he sido mucho de, me encanta todo el rock, todo el rock en español, obviamente, pero yo he sido más influenciado por el rock inglés. Definitivamente a mí me encanta, me encanta el rock inglés, pero si pudiera ser una influencia lo que es el rock en español, yo creo que todo el mundo está Soda Stereo. Soda Stereo es algo fuera de este mundo, ¿no? Caifanes, definitivamente, casi somos los mismos gustos, o sea, es algo muy parecido. Por eso es que tocamos y... No, y mire que, ¿no? Tan pronto uno escucha la música de ustedes, lo que les decía es, eso ya es un color, un sonido mexicano. O sea, ahí no hay pierde. O sea, uno lo referencia a estas influencias que estamos hablando. Fíjate que es, o sea, es curioso que lo menciones, porque ahora con las bandas que hemos alternado y hemos tenido oportunidad de platicar, también lo comentan. O sea, nosotros a lo mejor no lo vemos porque siempre estamos en nuestro contexto y pues es normal. Claro. Pero más de uno me ha comentado que suena mucho a México. Y para pasar algo muy curioso, porque si tú te vas, por ejemplo, si nos salimos un poquito de lo que es la línea de rock, uno tiene la influencia en México, indudablemente, Juan Gabriel, por ejemplo, Emanuel. Sí, claro. No, José José. O sea, no puedes decir que no. O sea, uno va creciendo y aunque tú no lo hayas puesto, en tu casa está sonando. Entonces ya vas creciendo, viviendo con esas, ¿cómo decirlo? Como con esos ecos dentro de tu cabeza de toda esa música y de repente, sin darte cuenta, tú ya lo estás mandando por otro lado, filtrado de otra manera y sale esto, ¿no? Es una influencia. Yo creo que si no hubieran existido ese tipo de artistas, probablemente Delta sonaría completamente diferente a lo que somos. Sí, claro. Bueno, estaba mirando el... Están en proceso de ser el segundo álbum, ¿verdad? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Ya estamos en el cuarto. Ok. Bueno, lo que pasa es que tenemos un LP, eso lo sacamos en el año 2016, lo sacamos en plataformas, que se llama El Infinito. Después sacamos otro EP en el año 2017, que se llama Hologramas, que es el que traemos aquí en físico. De cinco canciones, ok. Y después sacamos en el 2020 otras cuatro o cinco canciones con otro EP, seis canciones, que se llama el 2020. Y ahorita estamos con la otra entrega y llevamos tres temas. Entonces, digamos, de manera muy práctica, que serían como dos long plays y medio, pero en el tiempo. Es que, ¿sabes qué? Ya las reglas son diferentes. Sí, claro. Cambió todo. Ya cambió el juego completamente. De hecho, ya no estrenó. No es álbum de diez canciones. No, ya no. Y la gente, de alguna manera, como decíamos hace rato en la plática, ya la gente tiene en su playlist, tiene una banda, tiene un género, tiene rock, tiene metal, tiene un poco de reggaetón, tiene un poco de salsa, tiene un poco de cumbia. Entonces, la gente como que ya no quiere, ya no quiere escuchar un long play completo, como que prefiere ir escogiendo lo que más le gusta y él hacer su propio, su propia mezcla, su playlist. Entonces, nosotros nos trepamos como en ese viaje y decidimos empezar a estrenar tema por tema para que la gente lo vaya diluyendo. Poco a poco, tenga el tiempo de diluyendo. Yo sí soy mucho de disco completo. A mí sí, me encanta tener un disco y escucharlo de principio a fin. Así duré, así sean quince canciones, me las aviento. Si es un grupo que me gusta, Dios mío, pero por supuesto que sí. Bueno, perdón, este año de lo que miré, me elevo más y son las sombras. Estuve mirando los videoclips. Me gustaron una onda más en blanco y negro. Eso lo hicieron en el DF, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Ese video de Me Levo Más, quisimos que el cuarto protagonista fuera una calle urbana, una ciudad. Bueno, nosotros somos de la Ciudad de México y quisimos plasmarla dentro del video, que fuera el cuarto integrante de Delta en ese momento. Pero siempre cuando miras a ese video, siempre puede ser la ciudad de cada país, ¿sabes? Puede ser un Bogotá, puede ser un Londres, puede ser un Perú, ya sabes. Entonces, quisimos manifestar ese feeling de qué se siente el volver a salir a las calles, sobre todo después de haber pasado por tanto encierro por la pandemia. Esa era la sensación. Estábamos en la idea que ya se iba a acabar y no se acabó. Pero bueno, es como esa esperanza, ¿sabes? Como ese volver a enfrentar una calle voraginosa, llena de tráfico, llena de gente, llena de esa vibra, ¿sabes? Y ahora que tocas eso, bueno, ¿cómo está el DF, cómo está México ya en los eventos? Ya hay 100% de aforos. Ya, ya estamos en 100%. Bueno, ya eso es vida y claro, y obviamente Bogotá también, y eso está... De hecho, este fin de semana fue el Corona Capital, ¿no? O sea, fue el Corona Capital, tuvimos la Fórmula 1 a finales de octubre, estaba a reventar más de 100 mil espectadores. El Corona Capital, ya anunciaron Vive Latino. Claro. Entonces ya estamos. Eso es grandísimo. Ya estamos. Y qué bueno, ¿no? Sí. Digo, la verdad es que ya lo extrañábamos y ahora que regresamos a los escenarios estábamos felices. Además, hasta ya nos criticaron que estábamos demasiado nerviosos, pero la verdad estábamos muy contentos. Claro. Y digámoslo, ¿hace cuánto no se plantaban en tarima? ¿Cuál fue la última vez que estuvieron? Marzo del año pasado. Pero digamos, la última vez, antes de pandemia, ¿cuándo fue? ¿Marzo del 2019? Enfrente de gente. Claro, en 2019. En 2020. 20, perdón. Ah, perdón, en 2020. No, en 2020, sí, sí, sí. En el 2010. O sea, como un año y medio, más o menos. Más o menos, sí. Claro. Hubo muchos eventos que tuvimos, pero era puerta cerrada. Y fueron online. Sí, en frente de gente. Nunca. Nada. Pero, y bueno, y la experiencia de tocar ante una cámara. No, no, no hay viaje. ¿Sabes qué pasa? Se pierde. Es otra cosa. La música, a ver, esto comprueba que la música es vibración y que tú mandas ciertas vibraciones con tu arte, con la música, y la gente te lo regresa. Respuesta. Entonces, es un intercambio de energías que se va dando, que con una cámara, pues, no existe, ¿no? Entonces, si es un poco más frío, si te tienes como que, como que no entiendes qué es lo que está pasando un poquito. Es como un nervio extraño, ¿no? Estar en frente de la cámara. Sientes que te ven, pero no sabes quién. Exacto. No sé qué está pasando. Pero, también decir que gracias, gracias a un festival online que fue el Saldremos Adelante Fest, un festival que hicieron aquí en Colombia, lo organizó Doctor Crápula, pues, tuvimos la oportunidad de entrar con el público colombiano y nos recibieron muy bien. Y, de hecho, por eso es que estamos aquí. Ah, bueno, mira. No, eso es súper importante porque todo conecta, ¿no? Bueno, hoy los trae, digámoslo, aquí al canal y, obviamente, en promoción, su más reciente sencillo. Cuénteme un poco acerca de eso. Estuve mirando el video, pero ahora vamos a hablar de esa parte. ¿Cómo no hace esta canción? ¿Quién escribe? ¿Quién empieza a meter música? ¿O hay ideas compartidas? Armando es el bueno. Bueno, realmente, los tres empezamos a hacer la idea musical, ¿no? De repente, Luis, yo puedo llegar con alguna idea. Roberto se sube. Empiezo yo a hacer algo en la guitarra. Y tenemos la fortuna de que, pues, tenemos un estudio de grabación, un cuarto de ensayo donde, pues, está ya todo conectado, todos los micrófonos, la computadora. Entonces, a la hora de, ¡pum! No vale poner record. Y empezamos a grabar ideas, empezamos a grabar todo ese tipo de cosas. Así empiezan a hacer la música, la música de Delta. Normalmente yo soy el que hace la lírica. Ok. Entonces, pues, bueno, de esa manera es como... Pero hay canciones, te tengo que decir, que hay canciones que llevan mucho tiempo que las hemos hecho y se han quedado. Y de repente las retomas y de repente agarras otra y de repente ves... Entonces, como que vamos empezando a entrelazar, ¿sabes? Claro. Pero, bueno, estuve escuchando también, digamos, son las sombras y me elevo más. Tiene un corte marrocanrolero de trío. Así es. ¿No? En cambio, este... Entraste en mi mente, sí, ya hay una parte más electrónica, más viaje, más cósmica. Pero ochentero, noventero, o sea, ¿no? Yo les digo, o sea, de una lo ubica uno... Claro. Se influencia. Sí, sí, claro. No, y de hecho, el video fue hecho en ese film, en esa sensación ochentera. Inclusive nos peinaron, nos hicieron como en los ochentos. Sí, sí, y los efectos de la época, de los ochentas, interesante. Sí, y bueno, esa parte de este nuevo sencillo, entre mi mente, la parte del video, dónde se grabó, cómo trabajan ustedes esa parte, ya tienen alguien o normalmente van cambiando, y qué tanto influencian ustedes con la persona que está en la parte visual. Fíjate que contamos con la suerte de haber conocido a una chica que se llama Daniela, que justamente está con nosotros, parte del crew. Entonces, ella, pues, es la que ha estado haciendo los últimos videos que tenemos. Platicamos con ella, ella nos da sus ideas, entonces, como que lo pones en una mesa redonda como si fueran fichas, ¿no? Entonces, empiezas a agarrar lo mejor que se pueda y así sale. No, además, lo más interesante de esto, la productora es Daniela Rodríguez, junto con Emilio Herrera, que es el fotógrafo. Es Dios, tiene carrera de cine muy interesante, tiene algunos premios por allá ganados en México. Pero deja eso, esa parte no es la importante. Yo creo que la parte importante es que ha convivido ese crew con nosotros durante ya más de un año. Entonces, ya nos entiende, ¿sabes? Ya sabe qué pensamos, cómo lo pensamos, escuchan la música muy seguido, nos hace este, por ejemplo, el contenido que nos está haciendo en este viaje. Entonces, eso hace que se conjugue algo muy interesante porque ya nos conocen. Fíjate que parte de eso sucedió, el primer video que hicimos con Dani es el video de Son las sombras, que son tan sencillos. Ese video tuvimos una sesión de fotografías. Sí, sí. Y entonces, pues estábamos en la sesión de fotos y no nos dimos cuenta que Dani nos estuvo grabando toda la sesión. Entonces, cuando nos presentó el video de lo que grabó y le montó la canción, dijimos, no manches, o sea, está perfecto. Ya está listo. Entonces, o sea, hemos hecho una muy buena química con ella y con su equipo para generar, conceptualizar. Por ejemplo, ahorita que decías del video de Me Levo Más, pues ahí tratamos de no tener una locación como tal, una bodega o algún sitio. Estuvimos en la Ciudad de México paseando, que fue una excelente idea. Ahora, con Entraste en mi Mente, pues sí fue otro proceso. Aunque fue una bodega, pues también se manejó de acuerdo al concepto. Entonces, estamos fluyendo muy padre con esa parte. En el caso de Son las sombras, como dice Roberto, de repente llegó y nos pone el video. Entonces, así de, ay, pues a qué hora. O sea, ella de repente en los ensayos, está así como está ahí, que ni 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 la escuchas y ya sabes, ¿no? Y ya te está haciendo algo ahí en locochón y de repente nos lo presentó. Entonces, así de, oye, pues está re bueno, ¿no? Así fue. Bueno, en redes sociales, la música, la gente, donde el público, donde lo puedes escuchar, donde pueden ver sus videos en YouTube, están como Delta Music MX. Así es, en YouTube está arroba Delta Music MX y las redes generales, que es el Instagram, estamos en arroba Delta Music México. Ahí viene un link en bio, que es un link tree, tú le picas ahí en el, ya sabes, en el bio. Y te aparece todas y cada una de las plataformas, como Spotify, el Claro Video, el YouTube, ahí viene todo. Y aparte está la fanpage, que es Delta Music MX.com. Sí. Ok. No, sabemos que están hoy en sesión de medios. Sí, sí. No los podemos tener ya por más tiempo, pero encantados y esperamos en una próxima visita tenerlos acá para que podamos tocar en el live. O sea, eso sí está ahí. Ese es otro reto que tenemos. ¿Eso lo tienen, verdad? Sí, sí, claro. ¿Han dicho? Sí, 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 claro. La idea es poder programar y que toquemos unas cuatro canciones. Sí, seguro. Con mucho gusto. Nos da muchísimo gusto. Y podamos tener un live interesante. Hombre, para nosotros, súper agradecidos, un placer tener a Delta aquí en Bogotá, Colombia. Y mire que los sueños se cumplen porque en pandemia hicimos la entrevista y dijimos nos vamos a tener. Y mire, aquí esto ya se cumplió. Y bienvenidos nuevamente a Colombia. Muchas gracias. Y el rock and roll sigue viviendo. Sí, señor. Nunca voy a ir. Amén. Amén. Bueno, soy William Mesa, director del canal Voxmove. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal Voxmove. Un abrazo y los dejamos aquí con Delta y mucho rock and roll. A través de tú voy descubriendo mi destino. Sin saber a dónde nos lleva este laberinto.